Ese sentimiento, sensación llena de emoción Siento la alegría que me provoca esta canción Oye mi corazón, como se acelera cuando el público espera No, nada me va a parar, que suba el telón y que comienza la fusión Las luces, los playes, la música será la clave Aplausos en un momento, nuestra voz va a tocar el cielo Ah, 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 empieza la fiesta, ah, 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 ya hacemos las estrellas Ah, 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 empieza la fiesta, ah, 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 ya hacemos las estrellas Peinarse y maquillarse, los nervios a flor de piel Es en el escenario donde mis sueños veo nacer Oye mi corazón, como se acelera cuando el público espera No, nada me va a parar, que suba el telón y que comienza la fusión Las luces, los playes, la música será la clave Aplausos en un momento, nuestra voz va a tocar el cielo Ah, 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 ya hacemos las estrellas ¡Ah, ah, ah! ¡Empezar la fiesta! ¡Ah, ah! ¡Hacemos la estrella! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Va! ¡Empezar la fiesta! ¡Ah, ah! ¡Ah! ¡Hacemos la estrella! Yo quiero tocar, yo quiero ganar, cada corazón que me llegue a escuchar, nuestros sueños hacerlos realidad, la cima alcanzar, prepara este show va a empezar. Las luces, la música será la clave, aplausos, nuestra voz. ¡Ah, ah, ah! ¡Empezar la fiesta! ¡Ah, ah! ¡Hacemos la estrella! ¡Ah, ah! ¡Ah! ¡Empezar la fiesta! ¡Ah, ah! ¡Hacemos las estrellas! ¡Exacto! ¡Oh! ¡Papá! ¡Importo! ¡Importo! ¡Ah! ¡Combia! ¡Importo! ¡Papá! ¡Importo! Tires! ¡Importo! ¡Importo! ¡Gracias!